astro como vamos bien vamos llegando a la gramita vamos a ver si nos quedamos en la gramita hoy y aquí está y aquí está el pueblo que pueblo tan bonito muchachos es una chimba parte para qué vamos a hablar esto es puro desierto eso parece en el lejano es cuando uno va entrando por esa carretera cuando esas películas de vaqueros que dicen que manda aquí y por allá que esas señoras de lado por la ventana responden los que mandan se fueron 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 detrás que no vamos a jugar que espera el chiste tan malo de maría bueno vamos a buscar dónde vamos a amanecer esta noche esto es un pueblo muy pequeñito todas las casas tienen su panel solar no hay luz no hay electricidad pues así en el pueblo de luz pública ya cayó la tarde vamos a dormir aquí en la playa me gustó me gustó cada vez me gusta más el hecho de que no sé dónde voy a dormir la siguiente noche porque cada vez el lugar es más bonito entonces nada vamos bien a descansar hoy buenos días parceros a todos amanecimos hoy en un pueblito que llama gramita es una isla pared es una es un pueblito al lado de la playa parece un pueblito fantasma muy bonito aunque aquí no había luz en la noche entonces pero estamos bien allá sastro ya jugando le vamos a dar a ver si llegamos a jurnay hoy y pasar el cumpleaños mañana tratar de pasar por lo menos el cumpleaños en un hotel y no por ahí tan tirado por ahí en el desierto jajaja a ver si de pronto se puede hacer algo mañana un saludo a mi amigo muerto que está por acá en la en la caleta en caleta la gramita jajaja aquí está el parcero en la bicicleta parcero vos saludes él es un viajero que va en esa cicla y esos países los ha recorrido usted o qué todos jajaja a para lima el parcero buena 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 ahí va con su perrito astro bueno parceros vamos saliendo acá de caleta la gramita vamos hacia hacia cuartel y se llama, hacia Lima, a ver si podemos llegar hoy saludos parceros, estoy hacia allí todo me han hablado mucho del lugar donde es el paradero obligado de todos los viajeros parece que lo encontré desde este restaurante están las ventanas llenas de puras calcomanías de los viajeros entonces las voy a grabar todas una por una y ya ustedes me dicen en cual la ven igual para que también conozcan ustedes las calcomanías de los viajeros que pasan por acá por esta ruta, por esta ruta del sol ahí de Colombia hasta Argentina entonces para que conozcan un poquito conmigo vamos a pegarla de nosotros también y si ven la de ustedes nos ponen en que segundo estamos para no saber y si ven la de ustedes nos ponen en la meca Gracias por ver el video. 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 Que rico, super bueno. Oiga, si ya no, entonces vamos a pegar la mía acá. Gracias por ver el video. Y no van a volver a pasar. Acá se las más. Bueno, parceros. Tenemos misión cumplida. Nos vemos, entonces vamos a seguir hacia el camino. Muy contento de haber llegado hasta acá. Nada es imposible, vamos a seguir. Acá se me encharcan los ojos. Era una meta que yo quería. Era un punto que yo quería llegar. Astro, Astro ahí está dormidito. Vamos a seguir. Aquí, sin palabras. Muy bonito. Esto es a 240 kilómetros de Lima. Qué paisajes. Qué paisajes. Cómo no disfrutar este estilo de vida, gente. Es algo hermoso. Muy pesquen lo goza. Amigo, quiero compartir con ustedes este lugar tan bonito. Miren, guau. Qué paisajes los que tiene la madre tierra, ¿no? Qué paisajes los que tiene la madre tierra. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.